... Buenas noches seguidores de prensa Chalaca TV. Ya en unos momentos se va a realizar la guardada respectiva de la procesión de Santa Rosa de Lima. Ya en esos momentos las sagradas andas de la imagen de Santa Rosa de Lima en el asentamiento humano de Puerto Nuevo acaba de llegar ya hasta la conocida Canchita donde en unos minutos ya va a ser guardada respectivamente en la capilla acompañada de la hermandad de cargadores y saumadoras quienes ya este año hasta donde tenemos entendido cumplirían aproximadamente 70 años de creación. De las mismas maneras los mismos residentes, pobladores de este asentamiento humano quienes vienen acompañando pues la guardada de la Santa Patrona de las Américas y las Filipinas Santa Rosa de Lima. Ya tenemos, podemos observar que también las puertas han sido abiertas ya para que de esta manera en unos momentos las sagradas andas puedan ingresar y ser guardadas si Dios quiere hasta el próximo año con todos los devotos, los peligreses que vienen pues acompañar esta procesión año a año. Podemos ver en las imágenes que respectivamente la imagen de Santa Rosa de Lima se va a pasear por el medio de esta canchita de fútbol para luego guardarse ya en la capilla de dicho asentamiento humano donde nos encontramos en estos momentos. acompañados de pobladores de devotos quienes han llegado haciendo cita el día de hoy para apreciar la guardada de Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Isabel Flores de Oliva canonizada por el Papa Clemente X en 1671 Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica como Santa Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima la Santa Peruana conocida en muchos países la cual también la veneran como patrona por ejemplo tenemos a Filipinas tenemos a Santa Rosa de Lima en Uruguay tenemos a Guamasa en España en Baños de Montemayor en España en Rabanera del Pinar en España citar también unas de las instituciones internacionales quienes también tienen como Santa Patrona Santa Rosa de Lima de la misma manera la Policía Nacional del Perú quien también a la par cumple un aniversario más cada año de su institución de la misma manera también la Guardia Civil del Perú y la no menos importante las Fuerzas Armadas Argentinas quienes también tienen como Santa Patrona a Santa Rosa de Lima al igual que la Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela y de la misma manera Ecuador esas son imágenes que le llevamos en vivo y en directo a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV con la guardada 2021 de Santa Rosa de Lima en el asentamiento humano de Puerto Nuevo Santa Rosa de Lima formó parte de la familia dominicana de la provincia de San Juan Bautista del Perú si bien es cierto también le cuenta la historia que las flores preferidas de Santa Rosa de Lima de Lima eran las rosas los claveles y las margaritas de la provincia cabe mencionar que Isabel Flores de Liva fue una mística africana terciaria dominicana como bien lo mencionábamos que fue colonizada en los años 1671 por el Papa Clemente X fue laica y no religiosa dice la historia también lamentablemente Santa Rosa de Lima dejó de existir de existir un 24 de agosto desde ahí días póstumos a su fallecimiento se viene venerando de esta manera a Santa Rosa de Lima todos los 30 de dicho mes Isabel Flores de Oliva nació en el año 1586 donde nació y creció en unas de las casas conocidas en el centro de Lima que muchos de nosotros incluso hemos podido visitar que en la actualidad es un museo que nos hagan en el centro de la ciudad que nos hagan y nos hagan un museo en el centro y nos hagan ¡Gracias! La Santísima Imagen de Santa Rosa de Lima ha venido haciendo un recorrido desde la mañana que se realizó en este mismo lugar donde nos encontramos una misa respectivamente y de esa manera saliendo en procesión por las distintas calles del asentamiento humano de Puerto Nuevo acompañados de la banda de música, los juveniles del Callao quienes también son jóvenes, chalacos quienes se encuentran de esta manera tocando pues acá uno de los pasos que viene dando el anda de Santa Rosa de Lima anda de Santa Rosa de Lima quien también viene siendo acompañada con las diversas banderas de los distintos países de América Latina quienes también veneran a nuestra Santa Patrona Limeña ¡Gracias! 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 Cuatro vueltas aproximadamente son las que daría la Sagrada Imagen de Santa Rosa de Lima para posteriormente poder hacer acompañada de un baile y así sus andas puedan descansar en la parroquia de este mismo asentamiento humano donde nos encontramos en la parroquia de un baile y así 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 y así de un baile y así de un baile y así y así y así de un baile y así 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 nos han llegado nos han llegado a este lugar para pedir a Santa Rosita de Lima que pueda derramar bendiciones en los hogares en los trabajos en la salud de cada uno de los devotos y los que no son devotos también ¿no? porque ¿quién somos nosotros para juzgar? si bien es cierto cada persona es libre de escoger la forma de creer en Dios o en o todo es mientras des 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 Juegos artificiales y el baile de aniversario Entonado por esta banda de música chalaca De jóvenes chalacos Quienes han acompañado el día de hoy En este recorrido profesional A la Santa Patrona de Lima De América y de las Filipinas Santa Rosita de Lima Despidiéndose ya de esta manera Para que sus andas puedan ser guardadas Y hasta el próximo año Si Dios quiere Estemos en una mejor situación Y puedan así Llevarse la celebración Como se le hace año a año A nuestra Santa Patrona Transmisión que les llevamos en vivo y en directo Especialmente también para aquellos devotos que Por cualquier circunstancia no pueden acompañar a la Sagrada Imagen Esta transmisión esperemos que pueda llegar hasta sus hogares Para que puedan compartir de esta manera con sus familias Y sigan su devoción Hacia Santa Rosa de Lima Patrona de las Américas Y las Filipinas Y las Filipinas Respectivamente Como es costumbre pues Las despedidas Al ritmo de marinera norteña Acompañando todos los devotos con palmas Gritos también A la Sagrada Imagen De Santa Rosa de Lima Quien está siendo de esta manera cargada Por los cargadores Dicha sea la palabra De esta hermandad Quien viene haciéndola bailar Al ritmo de marinera norteña Como toda buena peruana Si bien es cierto como Lo fue, lo es Y lo será Santa Rosa de Lima De esta manera se viene despidiendo ya La Sagrada Imagen de Santa Rosa de Lima Quien ya aguarda el ingreso A su capilla De esta manera se viene haciendo la despedida ya A Santa Rosa de Lima La Sagrada Imagen de Santa Rosa de Lima Podemos observar en imágenes Que ya las puertas se encuentran abiertas Para que de esta manera Puedan ser guardadas ya las andas De Santa Rosita de Lima Vamos a llegar al final de esta transmisión Que hemos llevado Muy especial para todos los devotos De Santa Rosa de Lima Que se conectan a esta hora A la señal de prensa Chalaca TV A todos nuestros seguidores Recuerden Compartir esta transmisión en vivo Para que más chalacos puedan enterarse Lo que se viene suscitando A toda hora En nuestro primer puerto de la República Y recuerden también Que juntos somos La fuerza informativa La fuerza informativa más grande De todo el callao Desde el asentamiento humano Puerto Nuevo Informó para todos ustedes Ángelo Moscoso Para prensa Chalaca TV La fuerza informativa más grande La fuerza informativa más grande Gracias a todos los motivos Gracias a todos los motivos